¿Qué resultado está dando para aquellas personas que no pueden ir a Lima, al norte, para sacar o tener sus licencias de conducir por duplicados? No, efectivamente, la Dirección de Circulación Terrestre de la Región Puno está otorgando licencias de conducir a todos los residentes de otras regiones aquí en la Región Puno. Sí, estamos dándoles todas las felices. No, así no nos permite la ley, otorgar licencias de conducir a todos los que residen aquí en la Región Puno, sean de cualquier región, del norte, del centro, del sur. Bien, ahora hay preocupación por parte de las escuelas que les ofrecen los cursos y una serie de temas para obtener la licencia de conducir. ¿Qué novedades nos tiene la Dirección de Circulación Terrestre? Bueno, la Dirección de Circulación Terrestre, de acuerdo a la 017, nos indica que nosotros debemos tomar las evaluaciones de las reglas de la parte teórica, lo cual nosotros tenemos 20 computadoras que atienden a partir de las 8 de la mañana de martes a viernes. Los exámenes son completamente gratuitos para la obtención de la licencia de conducir a una revalidación y recategorización. Entonces, aquí vamos a tener problemas con las escuelas, seguramente hubiera estado usted en el ojo de la tormenta, muchos de ellos acudirán a la prensa para quejarse, de repente dirán que este es un atropello. No, de ninguna manera. La ley nos faculta que nosotros tomemos los exámenes teóricos para la obtención de la licencia de conducir. En esto tenemos nosotros 20 computadoras que están interconectadas a nivel nacional y con la sede central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cual toma el examen virtual, lógicamente, en nuestras oficinas que tenemos aquí, en nuestro laboratorio de la calle Lima, en la sede central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Algún llamado a la ciudadanía, a aquellas personas que quieren obtener sus licencias? Sí, efectivamente. Lo único que tienen que portar es su DNI, como también el examen psicosomático, vale decir, examen médico, y venir a nuestras instalaciones a partir de las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, para tomar el examen teórico que se requiere y luego pasar al examen de manejo. Muchas gracias al señor William Calcín Quispe, director de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.